suero de este pues vengo a platicar con ustedes la neta mire como la ve para el niño para el niño que va a tener con su hija no que uy 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 oye suero el otro que vino es su sobrino que bueno usted para los cariños que bueno que es muy bueno para los cariños porque va a tener un nieto no hombre no hombre es el alejón viejo el domingo va a haber carrera así de vamos un regalito para el suegro si para el nuevo abuelo vamos tenemos rio no se viste hombre no no así no suegro usted sabe cantarle la piñata así dale 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 si vayan ensayando porque en unos meses mas va a parir su hija va a tener un nieto y para que no 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 así no suero que prefiere que se le pierdan todas las vacas que tiene el rancho o tener un nieto eso suertudo va a tener un nieto no hombre no 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 oye suero que bueno que salió de la rodilla usted no que esto no porque mire en un tiempecito mas va a andar correteando a chamacos y ojalá que sean cuates no 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 me ha dado como en feria no 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 oye suero que chulo precioso usted oye suero que chulo precioso usted no mira los malos ojos que tiene brillante como el sol y mi suegra tambien muy chulo muy bonita preciosa ojalá que el niño se parezca a ustedes como que cual niño va a ser abuelo suertudo no 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 así no así no oye suero mi primera raya y adivina que le compre mire unas botas para el bautizo viejo suertudo como que cual bautizo para el de su nieto pues la panzoniela Lupita no 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 así no así no así no a ver a ver a ver a ver primeramente quiero vengo a confesarle que su hija esta panzona la acabo de embarazar y que tiene que quiere que le voltee la trompa para allá de un malazo o que no se ponga rolloso mira nomas ay suegro cuanto tiempo lleva aquí o que no es cierto me encanta usted se parece el grupo esparcele bronco que ron mi gente quiero agradecer a nuestros amigos y patrocinadores de este video de Diversiones Mendoza ubicados en Guadalajara Jalisco aquí abajo les dejo toda la información redes sociales número de teléfono dirección para que vayan a seguirlos 100% recomendados algo bello pa'l cabello muchas gracias Diversiones Mendoza 100% recomendados ánimo no 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 no